La fiesta de todos los santos Mis hermanos, esta es la gran solemnidad, la fiesta de todos los santos. La santidad es presentada por los textos bíblicos, ante todo en la dimensión de la Santísima Trinidad, como el fruto del amor de Padre y del Hijo y por obra del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ser santos significa estar llenos de Dios y es un don que nos hace el Señor Jesús cuando nos toma consigo, cuando nos reviste de Él mismo y nos hace como Él. Dice el Papa Francisco que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, es redescubrir en comunión con Dios, en la plenitud de su vida, de su amor. Se entiende entonces que la santidad no es una prerrogativa solo de algunos, es decir, la santidad es un don que se nos ofrece a todos, todos podemos ser santos, nadie está excluido de este regalazo. Por eso constituye el carácter definitivo de lo que debe ser todo cristiano, santo, tienes que ser santo. La santidad es la perfección de la caridad cristiana, de la caridad de Dios, del amor de Dios. Se traduce en que te vuelvas hombre y mujer que practica la misericordia a todos los seres humanos, que se acuerda del otro, que lo levanta, que lo entrega a la felicidad. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo 5, perdón. 5, del 1 al 12a. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió a la montaña y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos enseguida y comenzó a hablar así. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de gozo, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Es una pena que se haya hecho tanta deformación de la fiesta del día de hoy y la de ayer, sobre todo la de ayer. Es una pena que los jovencitos, los jovencitos que uno a veces ve vestidos de negro, se van para los cementerios, esos que dicen pertenecer a sectas satánicas, y que se están metiendo en internet a cosas que no son, y que a veces son muy oscuras. Hay que orar mucho, el día de ayer, el día de hoy, por esos muchachos. Mucho, mucho, mucho. Esos muchachos no son malos. Simplemente los han engañado. Y hay que ayudarles a que se encuentren con Dios. Si ellos se dan cuenta de cuán bueno es el Señor, de cuán grande es el Señor, de cómo es de maravilloso sentir la misericordia de Dios y su ternura, abrazándome y perdonándome, todos esos muchachos van a volver a los brazos del Señor. ¿Cuántos de esos muchachos que se han metido en grupos extraños o de drogas o de grupos satánicos o de cosas raras, cuántos de esos muchachos son así porque en sus familias hubo desunión, hubo gritos, hubo odio, hubo resentimiento? Pero Dios es capaz de restaurar todo. Es capaz de tomar esas familias en las cuales se gestaron odios, resentimientos y que produjeron estos hijos. Dios es capaz de meterse en esas familias y cambiar la situación y hacer que el papá, la mamá y los hijos se encuentren con Dios. Ustedes se pueden encontrar con Dios. Ustedes pueden ayudar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos a que se encuentren con Dios. Que se les note Dios en la sonrisa, que se les note Dios en que son buenos, que ustedes son buenos, que ayudan a los demás. Eso le va a dar ganas a la gente de hacerse cristianos como ustedes, católicos como ustedes. Den testimonio de Dios y vamos a orar, 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 orar por todos los jóvenes que están descarriados, perdidos, abandonados, por todas las familias que están destruidas. Hoy es la fiesta de todos los santos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. La santidad no es solamente unos santos como de repisa, que vivieron hace 1800 años, no. Hoy en día tú puedes ser santo. Y tú estás llamado a ser santo. A que todos los días estés tan cerquita de Dios, que tú te vayas enamorando de Dios y que Dios se te note en tu manera de sonreír, en tu manera de hablar, en tu manera de ayudar, en tu alegría, en tus chistes, en tu felicidad. Tú estás llamado a ser un santo. Habla con Dios todos los días, saca tiempo para estar con Él, en la intimidad con Él, y Él te va a volver tan bueno que a la gente le va a dar ganas de ser como tú. Mi Señor, mi Jesús, mi Redentor, mi Salvador, gracias. Gracias por esta fiesta que hoy celebramos. Gracias por todos los santos, los santos de la tierra, los que han hecho tanto bien. Gracias por los que han recogido a los niños abandonados y los están amando con un amor eterno. Gracias por todos los que están ayudando a los ancianos, a los que nadie quiere cuidar y ayudar. Gracias por los enfermos que están viviendo su enfermedad no con gritos de odio, sino con amor y con paz. Gracias por esas personas que son como el capital más valioso de las familias, que están salvando a todos, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos. Gracias por los santos de a pie. Gracias por los que viven felices. Tu presencia, tu amor. Llénalos de ti, mi Señor, y que haya un ejército de almas santas en pleno siglo XXI, en todos los países, en todo este planeta. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta de todos los santos. Amén. 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 Amén.